El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. José Óscar Armando Pineda Navas, asistió como invitado especial a la sesión solemne de la Asamblea Legislativa ante el reconocimiento como noble amigo de El Salvador al embajador del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Bernard Garcid. Presidente, magistrados y personal jurídico de la Corte Suprema de Justicia participaron en el foro sobre el proceso abreviado Una herramienta eficaz contra la corrupción y el crimen organizado, organizado por Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 1DC. Prometieron bajo su palabra de honor ejercer fiel y legalmente la profesión de abogado de la República y con esto recibieron su autorización para el ejercicio de la carrera. 91 profesionales del derecho juramentados hoy en un acto solemne dirigido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. José Óscar Armando Pineda Navas. Asimismo, el señor presidente reconoció el esfuerzo realizado por los acreditados y los nuevos retos a los que se enfrentan, donde deben de ejercer el derecho con ética y responsabilidad. En el evento estuvieron presentes los magistrados miembros de las salas, Carlos Sergio Avilés Velázquez de la Sala de lo Constitucional, Ovidio Bonilla Flores de la Sala de lo Civil, José Roberto Argueta Manzano de la Sala de lo Penal y Roberto Carlos Calderón Escobar de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Desde la ciudad de Usulután, la mañana del martes 4 de junio, el programa Cátedra Universitaria de la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Corte Suprema de Justicia recibieron la visita de 45 estudiantes del primer año de las Ciencias Jurídicas de la Universidad Gerardo Barrios y docente de la referida institución. Los estudiantes recibieron la ponencia a cargo del licenciado Efraín Arevalo, coordinador de inconstitucionalidades de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia sobre el proceso de formación de ley en El Salvador. El tema fue desarrollado con rigor académico y de manera muy accesible, incorporando ejemplos y citas de la normativa y jurisprudencia constitucional.